El ex campeón mundial unificado de peso pesado Andy Ruiz tiene la mira puesta en una gran revancha con Joseph Parker si supera a Jarrell Miller en su esperada pelea de regreso en el BMO Stadium en Los Ángeles este sábado 3 de agosto. El pelador de 34 años pisa las cuerdas por primera vez desde su victoria por decisión unánime sobre el veterano cubano Luis Ortiz en septiembre de 2022. Ruiz apunta a poner en alerta a la división de peso pesado al producir una actuación dominante contra Miller. Para mí el próximo rival es Miller si Dios quiere conseguiremos esa victoria y espero poder repetirla con Joseph Parker. Me encantaría conseguir esa revancha por supuesto valoro mucho a Miller cualquier pelador dentro del ring es peligroso no se puede subestimar a nadie tenemos que estar preparados tenemos que estar listos para lo que se nos presente solo tenemos que conseguir esa victoria dijo Ruiz. Parker de Nueva Zelanda está en la mejor forma de su carrera después de dos grandes victorias contra Deontay Wilder y Silei Shan en Riad Arabia Saudita. Ruiz perdió por puntos ante Parker por el título mundial vacante de la OMB en Nueva Zelanda hace ocho años y ahora el californiano quiere la oportunidad de enmendar las cosas contra su antiguo enemigo. Lo más importante es conseguir la victoria volver a la acción y estar listo para pelear con estos grandes. A mí personalmente me gustaría tener dos peleas contra gente que esté entre los 10 o los 15 mejores. Pelearé contra cualquiera después de esta pelea solo quiero pelear con los mejores. Joseph Parker está haciendo cosas increíbles en este momento. Venció a Wilder y venció a San. Me encantaría pelear con él también señaló Ruiz. Andy tuvo que suspender su carrera para someterse a una cirugía en su rodilla derecha en Guadalajara Jalisco México en agosto de 2021. Una lesión que arruinó su regreso programado al ring contra Charles Martin en octubre de ese año. Regresó para obtener una victoria por decisión unánime sobre Luis Ortiz 16 meses después.